Y no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien señores, gracias por continuar con nosotros. Recuerda que usted debe y puede compartir este contenido a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estamos El Expreso RD. Adelante Santiago. Mira Rafael, se estaba celebrando, se está celebrando, creo que termina hoy la feria turística en España, Fitur, con una entrega magistral de la República Dominicana. Allá estuvo el presidente junto con una delegación, todo el equipo de turismo encabezado por el ministro David Collado. Y bueno, según los datos que han suministrado tanto el presidente, tanto la dirección de prensa de la presidencia, pues fue un éxito porque han, muchas empresas turísticas ya han querido buscar la forma de inversión aquí en República Dominicana. Y el presidente tuvo hoy un resumen en el que dejó entre dicho que se va a repotular y que el éxito de esta feria de Fitur pudiera tener logros si se sigue trabajando así como lo están haciendo. Y que él pudiera estar garantizando que será históricos los resultados de esta feria Fitur. Hay unas gráficas ahí donde los reyes de España, pues se tuvieron desfilando con el presidente, con el ministro. Mira ahí, y tuvo una delegación grande, mira a Paliza ahí acompañando al presidente, figurando. A Paliza no le conviene estar al lado del rey ni del presidente Abidadel. Mira cómo se ve allá. Sí, se ve como de lejito. No, no, y que le está haciendo honor a su tamaño. Sí, pero es un ministro que ha estado trabajando mucho por este gobierno. Y bueno, Fitur ha sido una realidad. Nosotros era, estaba dedicada a la República Dominicana. Y uno saluda este éxito que ha mostrado el gobierno. Y todos los proyectos que pudieran venir, sobre todo para Pedernales. Se han anunciado que varias empresas están interesadas en invertir en el sur del país. Y qué bueno, enhorabuena, que vengan todas esas inversiones. Lo importante es que se desarrolle la República Dominicana y que hayan verdaderos empresarios que vengan a recibir las favorables propuestas que tiene el gobierno para esos inversionistas. Tú sabes que hay concesiones que se dan, a veces en terreno, en facilidades de inversión. Y eso hay que aprovecharlo. Los empresarios dominicanos que también aprendan a invertir. Que nada más no es en el este, en el norte, sino que en el sur también hay oportunidad. San Cristóbal, hay playa, Palenque, Najayo. Sí, claro, pero que eso es menudo. Menudo. Eso es menudo comparado con las papeletas que hay en esas zonas ya planificadas para desarrollar. Pero en algún momento llegará para San Cristóbal. Y mira, hace apenas unos cuatro días tuve la oportunidad de conversar brevemente con el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram. Guillermo Caram hace una serie de precisiones en torno a lo que es esa trilogía que significa la producción agropecuaria, el turismo y la inflación. Entonces, ¿qué dice Guillermo Caram en torno a esos tres elementos? Bueno, el anuncio de inversión por más de 1,400 millones de dólares en esa feria de Fitur y el afán y la inversión que hace el gobierno para que se avance, para que se desarrolle el turismo en la República Dominicana o para que siga desarrollándose, trae consigo necesariamente una mayor demanda de consumo de productos, sobre todo los productos agropecuarios que son la base para las industrias, obviamente. Para el servicio de alimentos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A medida que las zonas turísticas demandan de mayor cantidad de productos agropecuarios, ¿qué significa eso? Bueno, que los mercados, los sectores populares tienen menos cantidad y menos calidad de los productos que llegan. Si usted se fija, hace un año, un año y tanto, cuando empezó la pandemia, usted compraba piñas de primera calidad y nada más tenía que pararse en una esquina. Claro. De primera calidad y a precios muy bajos. ¿Por qué? Bueno, porque esas piñas las consumía el sector turístico y como los hoteles estaban cerrados, entonces los productores tenían que vender. Obviamente perdían mucho dinero. Sí. Hoy día usted no ve piñas. No. En las calles. ¿Por qué? Porque ya los hoteles están abiertos. Entonces, ¿qué es lo que plantea Guillermo Carán? Que concomitantemente, con ese trabajo arduo que hace el gobierno dominicano para incentivar el turismo, entonces en esa misma medida también tiene que ir a los campos, tiene que incentivar a los productores agropecuarios para que no haya desabastecimiento, para que no haya un aumento en los precios de los productos de primera necesidad que consume el pueblo dominicano. Entonces, eso es capital. Ojalá que el presidente Luis Abinader se coloque en esa dinámica, así como se está trabajando con el turismo, que se hagan las inversiones, que se den las facilidades al sector agropecuario para que entonces no tengamos cientos, millones de turistas, por un lado, entonces los mercados populares sin los productos y lo que aparezcan entonces a precios bastante altos. Y así mismo otros productos, porque vemos que hay empresas dominicanas que ya no tienen producción, por ejemplo la cerveza, la cervecería ha anunciado en varias ocasiones que le faltan productos para poder abastecer al mercado dominicano. Es por esto que lo que tú dices, comenzaron a... Que a propósito de la cerveza, Santiago, no sé si es una estrategia, si es que le sale mejor exportarla. La están exportando, porque la cervecería ha ampliado su exportación. Sí, pero dicho sea de paso, decir, Santiago, que incluso a nivel internacional, donde se vende la cerveza dominicana, también ha habido una escasez. Vi una entrevista que le hicieron unos colegas dominicanos en ocasión de la feria turística Fitur en España, y él hacía ese señalamiento y le hacían llamado a la cervecería nacional dominicana, que entonces los criollos y los extranjeros ya le pedían la cerveza dominicana allá, pero no había, no le estaba llegando. Entonces hay una situación que hay que ver, y mira Santiago, tú que eres del área de las ventas, de la mercadotecnia, señores, ahí se refleja lo que es el monopolio, cuánto daño le hace el monopolio o el oligopolio a los mercados en un momento determinado. Yo pienso que el gobierno dominicano no debió en ningún momento permitir que se produjera ese monopolio en materia de la comercialización y la producción de cerveza en la República Dominicana. Bueno, tú sabes que se dio dentro de una coyuntura secreta desde hace más de 10 años, estuvieron trabajando conjunto, lo que sí se debe incentivar es a la producción de otras áreas, que sé yo, que otras empresas puedan ir incursionando en esa área de la cervecería, desarrollándose, porque lo que pasa es que el mismo pueblo dominicano, a veces una empresa saca una marca nueva y no le dan el apoyo, porque quieren seguir con la tradicional. Sí, pero eso va a depender también del nivel de inversión y de la visión que se tenga. Sí, pero si de repente hay un empresario que creyó en la producción de la cerveza, cerveza y bueno, la está presentando como una oferta al mercado, pues la gente lo que debe es probar para ver si le gusta. Lo que pasa es que a veces la ven en el supermercado, ah no, eso es nuevo y no la consumen. No, pero es que, mira, o sea, en mi criterio, no soy profesional del área, pero lo primero es que yo entiendo, yo entiendo que el consumidor no prueba y se queda con un producto de manera voluntaria, no. Yo entiendo que el consumidor que probar un producto y quedarse con él es fruto de la estrategia, de la calidad del producto y del trabajo que se desarrolle para que permanezca en el gusto popular. Por ejemplo, si tú te fijas aquí cuando llegó Brahma, y vamos a hablar ya con nombres, cuando llegó Brahma, Brahma arrasó en materia de venta, ¿por qué? Porque la presidenta estaba muy cara, entonces llegó en un momento determinado en que la presidenta entendió que Brahma se estaba colocando en el gusto de la gente y entonces se colocó también, bajó un poquito y también entonces puso a competir en el mercado a su producto escudo, que es la bohemia. Sí, la segunda. Fíjate que cuando empezó a equilibrarse el nivel de venta, entonces él sacó su escudo, sacó bohemia y se queda con presidente. Sí. Lo mismo está pasando ahora. Lo caro que está la cerveza, la gente está pensando y está pidiendo los colmados de manera muy enérgica, la bohemia. Sí, pero... Sin embargo, no aparece. No, la empresa que ellos usaron para la distribución también fue demasiado buena porque ellos vinieron a introducirse a través de PESIC, que compraron esa marca aquí. Entonces, PESIC tenía presencia en todos los rincones del país. Entonces, donde quiera que pedían PESIC, le pedían la Brahma. Y eso fue también una estrategia mercadológica que usaron de comprar ya una empresa establecida con presencia en todos los mercados. Pero, por supuesto, la capacidad de inversión que tenía Ambed Brasil, que fue la que compró a cervecería o hicieron la negociación, no es lo mismo lo que yo te quiero hacer referencia a un productor local, tal vez no con esa capacidad de inversión, pero que sí quiere introducirse en el mercado. Entonces, a veces, lo que te quiero decir, porque se han hecho algunos intentos de probar y presentar ofertas de cerveza, pero no han sido exitosas. Así que, podía ser la poca capacidad de inversión, o que el mercado lo arropó. Porque recuerda que la cervecería tiene forma de cómo arropar cualquier marca pequeña, que no tenga la capacidad de expandirse. Sí, obviamente. Y de colocarse. Pero yo pienso que es fruto de la inversión. Aquí hay marcas de cervezas extranjeras que se han ido colocando, que dicho sea de paso... Pero la traes cervecería también. La trae cervecería dominicana. No, porque así no se puede. Sí, que dicho sea de paso, también están obrando de manera, vamos a decir, muy desleal con el consumidor, con el comerciante. Con el distribuidor, sí. Sí, si el comerciante, si un colmadero no le compra el agua, los jugos, entonces no le quieren vender la cerveza. Entonces, es una situación complicada. Yo pienso que el monopolio le está haciendo daño al mercado. Yo no estoy en contra de eso. Yo favorezco esas inversiones. El monopolio es ilegal. El monopolio es ilegal. Lo que pasa es que tú lo ves así, pero ellos tienen la capacidad de compra y quisieron adquirir marcas. Pues, aquí hay varios sectores que pudiéramos señalarlo igual, nada más no la cervecería. Sí, pero... Aquí hay sectores... No, 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 porque obviamente, como hemos señalado, este tema de las cervezas... Y valoramos el trabajo grande que ha hecho la cervecería nacional dominicana, que ha contribuido con grandes empleos y ha invertido grandes... Han hecho grandes inversiones en el país. O sea que uno lo apoya, pero esa particularidad que tú dices de poder tener el control absoluto del mercado en algunos tiempos como estos de crisis, entonces no son buenos. Así es. Lo mismo ocurría, Santiago, a propósito de otros productos. Lo mismo ocurría con el mercado del sazón. La sopita en la República Dominicana era magui. Era una sola. Era magui. Bueno, había otra, pero... Para que tú veas cómo es la cosa, y lo mismo que estamos hablando, bueno, hemos desviado el tema, pero... La sopita Nor. La Nor, que era vendida solamente en el sur. Sí. Yo que trabajé por muchos años en la empresa... Bueno, en este... Pero, ¿por qué Nor en el sur? Porque me llama la atención... Sí. ¿El sur es de menos capacidad adquisitiva? Mira, en el sur, yo viajaba el país completo, trabajando para Nestlé, y bueno, en el sur, tú encontraba todos los colmados pintados de Nor. Ok. Entonces, una estrategia, porque tenía una gran presencia en el sur, la Nor, pero no así en la capital, no así en el norte ni en el este. Pero Magui, como es una marca líder, entonces arropaba Nor. Esa era la realidad. Y la gente tenía a Magui en su... En su mente. Sí. Ya la... El neuromarketing ya lo habían aplicado, y eso era una estrategia favorable, que lo hacen a través de todos los... en el medio masivo, a través de presencia en colmado, en cafetería, en supermercado, en almacenes. O sea, cuando tú ves una marca en cada rincón donde tú te mueves, oye, eso se te marca en tu mente, y no la saca más nunca. Entonces, con relación ya... Para recapitular con este tema de la producción nacional, yo pienso que sí, que el gobierno debe hacer énfasis en esto, en poner a producir la capacidad que tenemos, no descuidarse con el tema agropecuario, que es básico, es vital, es la... ¿Cómo te digo? Es el cimiento de la República Dominicana, porque la República Dominicana es agricultura, si tú te fijas aquí, uno pudiera decir que el 60, el 70% de la masa de tierra del país es productora de algo, aquí se produce de todo. Se produce de todo. Entonces, hemos abandonado los campos, hemos abandonado los campos, la gente que vivía, que subsistía con sus familias, de la siembra a través del conuquismo, en los campos, las pequeñas extensiones, abandonó todo eso y se fue a las ciudades. Sí, lamentable, han dejado los campos vacíos. Sí, pero también los grandes productores se mantienen porque son su medio de subsistencia, pero a grandes sacrificios. Sí, grandes sacrificios, el gobierno ha hecho aportes favorables a través de préstamos, aunque en algún momento he escuchado economistas decirte que esos préstamos realmente no es lo que necesitan los productores, porque a veces le ponen una taza en la que ellos están endeudados. Y entonces cuando venden los productos, por ejemplo, por eso era que se producían, tanto los productores de cebollas, como lo de... Hortalizas. Sí, hortalizas, que son de producción rápida. A veces no podían colocar sus productos en el mercado local y entonces no vendían la cantidad que producían y entonces ahí iban a la quiebra porque tenían unos préstamos que pagar en el banco y entonces su producción no era colocada en el mercado local, pero tampoco en el internacional. Ya ahora mismo se han hecho muchos clústeres de compras, de exportación, que eso ha favorecido mucho. Rafael, ahora con estos grandes supermercados y estas plazas que están ya diseminadas en todo el país, ya hay plazas comerciales con supermercados grandes y entonces esos supermercados requieren de productos con buena calidad, casi igual que la que se va a exportar. Así es. Eso es importante saber. Así que la producción nacional, lo que hay que hacer es llamado al presidente y al ministro de Agricultura de que no descuiden porque yo sé que hay una producción nacional que está vigente, pero hay una producción que se va para afuera y que va a traer dólares para acá, pero a veces en el mercado local no se queda nada de eso o se quedan los rechazos y entonces ahí viene la especulación de los precios como hay en algunas divisiones de los productos que han aumentado de precio. Así es. Vamos a una breve pausa y retornamos en breve. que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley. a la hora de reparar o construir tu casa encuentras todo en Ferretería Zawildi Los mejores precios en bloc, varillas, cementos, plomería, electricidad y mucho más. Ferretería Zawildi Company Soluciones al instante Estamos ubicados en la calle Raúl Mondesi número 45 en Madre Vieja Sur, San Cristóbal Teléfono 809-863-2966 y 829-421-4010 Ferretería Zawildi Company Soluciones al instante